Veterano, pura casta. Nació en 1956, nació de madera, pero el tiempo, el meteorológico, enseguida le hizo cambiar y creció de metal. 4000 kilos, 14 metros de altura, tuvo familia amplia, 500 toros llegó a haber en las carreteras españolas. Actualmente solo quedan 90. Eso sí, considerados patrimonio cultural, porque este toro fue indultado cuando en 1988 se prohibió la policía en las carreteras. Solo él salió por la puerta grande. Pero en todos estos años, muchas banderillas le han clavado a este toro. En Cataluña no queda ninguno, le cerraron hasta las patas, al último que quedaba en pie, el de Bruc. Y en el resto de España aguanta como puede los rejonazos de pintura. Lo han vestido de todos los colores, lo han usado para tantas causas. El toro indignado, le han llamado algunos, pero desde su redil no es tan para estos capotazos. Lamentamos que se utilice como pizarra para trasladar a la opinión pública cualquier tipo de comentario que se quiera realizar. Pensamos que hay muchos otros caminos. Y el camino del arte es el que buscan para este toro, a su manera, acompañando el viaje con su silueta negra, sin más reivindicación que la suya propia, ese toro que nació para anuncio y acabó convertido en todo un icono.